Bueno, y nos tenemos que trasladar hacia Buenos Aires porque finalmente se conoció quién es el nuevo director del Teatro Colón. Acaba a asumir Julio Boca, es el nuevo director. Vamos a saludar a Marisol Rojas, es periodista, está en contacto con nosotros. Marisol, muy buenos días, de NG Federal de Chaco, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días a todo Chaco, imagínense lo contenta que estamos. Estoy en el Teatro Colón, verán de fondo esta hermosura. Y sí, se terminó hace más o menos 10 minutos, hubo una conferencia de prensa también, asumió como director general de aquí del Teatro Colón, ni más ni menos que Julio Boca. Es real que estábamos esperando este día porque ya se sabía que iba a asumir, no se sabía la fecha. Y teníamos también esta ansiedad de que venga, de que cuente qué es lo que quería hacer, qué es el anhelo que tiene y obviamente que vuelva a vivir a la Argentina. Porque no sé si ustedes sabían, pero hace más de 15 años que vivía en Uruguay. Entonces que vuelva a la Argentina, que vuelva al Teatro Colón, que lo vio nacer porque él estudió desde aquí, desde que era muy pequeño, desde los 7 años hizo toda su carrera. Ya parado a los 18 años trajo esa medalla desde Mocu, muy pero muy importante, de ballet. Y desde ahí en más nos llevó hacia todos los escenarios mundiales en lo más alto. Entonces volver a tenerlo aquí, en nuestras tierras, es muy importante y es eso lo que hizo hoy él. En conferencia de prensa contó sus sueños, sus anhelos y que cuando cumplió muchísimas cosas, llegó en un momento de su vida que se sentía perdido, como que le faltaba algo. Cuando desde el Ministerio de Cultura de la ciudad le dijeron si quería venir justamente a ser parte de la dirección general, va a estar en el área artística, no lo dudó. Se dio cuenta que aquí podía seguir creciendo y enseñando y dándole el amor que él tiene hacia el teatro. Así que el día de hoy no solamente hizo una presentación del equipo, sino que también se pudo esplayar, pudo contar lo que es este país, este mundo y este teatro para él. Fue muy grato verlo y si hago un poquito de historia, y creo que ustedes también podemos pararnos en el 2007, cuando él finalizó su carrera, aquí muy cerquita de donde me encuentro yo, el 9 de julio, en un escenario a todo, a pleno, porque dejó la vida allí, cerró su carrera como bailarín con más de 300.000 personas. Entonces, si nos agarramos de eso, podemos saber lo que significa Julio Boca para nosotros y es lo que quiere el Ministerio de Cultura, justamente fomentar. Que aquellas promesas, aquellos talentos chicos tengan ganas de venir a probarse, a estudiar o tan solo a ver un espectáculo. competir o combatir, podríamos decir, a las redes sociales y disfrutar esto que está en Argentina. Bueno, qué tremendo desafío para un artista eximio. Creo que después de él no ha habido otro, al menos en estos últimos años. El desafío de él de conducir un teatro de los más prestigiosos a nivel mundial, pero además de descubrir en ese semillero de artistas a un posible sucesor de él. Sí, de la mano de Gerardo Grieco, que es la persona que lo invitó a formar parte de su equipo en Uruguay. Y mirá cómo son las cosas de la vida que hoy en día Julio Boca le dijo, te venís conmigo a la Argentina y vamos a traer nuestra experiencia, nuestras ganas, lo que vivimos en los teatros de Uruguay, pero ya en Argentina y además del amor que tiene Julio Boca. Porque si hablamos de alguien que conoce este teatro, es él que conoce este teatro. Porque nació aquí, creció aquí y el amor que tiene lo dejó bien claro hoy en conferencia de prensa. ¿Y cuál es uno de sus sueños y objetivos que tiene para este nuevo Teatro Colón? En lo profesional, dice que él quiere fomentarle a los más chicos que capaz no lo ponen en primera línea o que a veces cuesta seguir una carrera porque es muy difícil esta carrera. Empieza desde chico, es muy duro, es un camino largo y lo dejó en claro, él es un camino largo y hay que acompañar a las personas. Por eso se pierden esos talentos que pueden ser la gran promesa y sucesores de él. Y él quiere agarrarles la mano e invitarlos una vez más a decirle, bueno, desde aquí, desde el Teatro Colón, nosotros vamos a dejar las redes de lado y vamos a traer los talentos para llevarlo a lo alto. Marisol, te agradecemos enormemente estos minutos y esta excelente información que nos traes desde la Capital Federal. Muchas gracias. Abrazo grande a todo Chaco. Hasta luego. Marisol Rojas, periodista, colega allí desde la Capital Federal, desde uno de los lugares más bellos que tiene nuestro país, históricos, de prestigio. Estamos hablando nada más ni nada menos que de este Teatro Colón, en pleno corazón de la Capital Federal. Y ahora con nueva dirección, con nuevo desafío para nada más ni nada menos que Julio Boca. ¡Gracias!